Ay, esta chiquita puede ser que... ¿Qué pasa, mi amor? No grite, que murmure, por lo menos. Alma, mírame, 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 mírame. Está usted acá y se va a parar de este lado, ¿sabe? Porque la madre... Soy yo. ...la que hizo fuerza para que esta mujer nazca, fui yo, yo a usted. Déjeme a mí arreglar las cosas conmigo. Vamos a ir porque vamos a ir de paseo, mi querida. ¿Puede parar con el pajarito este que hace? Alma, Alma, Verónica, Verónica, déjame, no la trate, no la trate, ¿cómo? ¿La fue levantada? Verónica, me va a lastimar, ¿a quién me va a lastimar? Ella me está lastimando, a mí hace algo. Mire, no me molesten ninguna. Alma, Alma, ¿qué? Verónica, Verónica, por favor, tranquila. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, escúchame. ¿Qué? Verónica. Verónica. ¡Almenia! ¡Almenia! ¡Almenia!